Ven Espíritu Santo, mándanos del cielo rey a tu luz, ven Padre de los pobres, ven luz del corazón, ven a darnos tus dones, consolador divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa, el descanso de la fatiga, se escabece en el calor y consola en el llanto, ven luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles, sin tu inspiración, sin tu gracia en nombre nada, puedes, siempre triunfa al pecado, purifica nuestras manchas, riega nuestras heridas y cura nuestras heridas, doblega nuestra altivez, derrita la indiferencia, recta nuestro camino, Otorganos a tus fieles que esperamos solo en ti, tus siete sagrados dones, recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo, amén.